Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cod Mobile Hoy vamos a hablar de cosas muy importantes acerca de la nueva temporada Ya sabéis que he subido un montón de vídeos informativos de la nueva temporada De todo el contenido que llega así que si no habéis visto estos vídeos Revisad el canal, los últimos vídeos subidos que hay vídeos muy interesantes También os agradecería que dejaseis un pedazo de like y os suscribirais a este canal Si todavía no lo estáis para apoyar este tipo de vídeos informativos Y os recuerdo de que todavía tenemos activo el sorteo de los 10 pases de batalla Que podéis conseguir un pase de batalla para esta nueva temporada que llega próximamente Tenéis el link aquí abajo en la descripción para participar en el sorteo Y bueno, una de las preguntas que más se ha repetido en esta última semana Es cuando sale la actualización Porque primero dijeron una fecha, después retrasaron esta fecha Después la volvieron a retrasar y así varios días Bueno, deciros que siempre podéis ir a lo que es el pase de batalla Y ahí os pone cuántos días quedan para que termine ese pase de batalla Eso significa que terminaría y al cabo de unos días llega el nuevo pase de batalla Eso siempre podéis consultarlo a través de ahí Pero como os digo, han ido retrasando la fecha Cuando la retrasaron por primera vez dijeron que saldría a mediados de agosto Lo que pasa es que no dijeron una fecha como tal Pero hoy ya tenemos una fecha oficial Y es que ya se han publicado estas imágenes que estáis viendo en pantalla En el cual podemos ver que, por ejemplo, la nueva season nos informa que llega el día 16 de agosto Es decir, este domingo También la nueva temporada de Ranked llegaría a este 16 Como estáis viendo, aquí lo estáis viendo, la S6 Que es la temporada 6 de Ranked Pero la temporada 9 del pase de batalla Ya sabéis que hay dos temporadas Digamos, o sea, hay la temporada del pase de batalla Que dura un mes Y la temporada de Ranked que dura más tiempo Entonces, obviamente, el número en Ranked es menor Pero como veis, en principio llegaría el 16 de agosto Así que bueno, por fin ya sabemos la fecha exacta De cuándo sale la nueva temporada Y evidentemente cuando salga os voy a traer muchísimos vídeos aquí en el canal De todas las cositas nuevas Y también, sobre todo, voy a estar haciendo directos en Trovo Como hago todos los días Todos los días hago directos en Trovo, ¿vale? Tenéis el link aquí abajo en la descripción Y cuando salga, pues obviamente vamos a estar probando todo lo nuevo en directo Y os quiero enseñar alguna otra imagen Como por ejemplo la que estáis viendo en pantalla Esta es la nueva arma que llegará La K98K Un fusil francotirador, ¿vale? Muy típico de este tipo de juegos Ya, por ejemplo, si habéis jugado a PUBG Mobile También conoceréis este arma Es un rifle, ¿vale? Que llegaría esta nueva temporada Ya sabemos que en el último nivel del pase de batalla lo podremos conseguir Yo tengo muchísimas ganas de probarlo Porque ya sabéis que ahora mismo yo soy súper fan de la EDLQ Y a ver qué tal está el car Si realmente merece la pena Si realmente está bien Tengo muchas ganas de probarlo También tenemos esta imagen en la cual podemos ver lo que son las placas ¿Vale? Básicamente ya sabéis que ahora mismo en el Battle Royale Cambiará el sistema de curación como tal Ahora mismo tendremos una especie de placas Como en el Warzone En la cual podemos aumentar la vida ¿Vale? Y aquí pues podemos ver cómo funcionará exactamente Y cómo serán las placas Básicamente pues nos las podremos equipar Y aumentarnos diferentes porcentajes de vida También tenemos esta imagen en pantalla Que básicamente nos informa de todas las ventajas Que llegarán en el Battle Royale Por si no sabéis En el Battle Royale llegarían unas nuevas ventajas Que nosotros podremos equiparnos ¿Vale? Que básicamente sustituirán muchos accesorios de las armas Que ya teníamos ¿De acuerdo? Y este pues solo se ven los iconos Pero son algunas Bueno, son todas las ventajas Que nosotros nos podremos equipar Y bueno chicos Hasta aquí las noticias de hoy Espero que os hayan gustado Y ahora mismo chavales Os voy a dejar una partida Que nos hicimos en el directo de ayer En el cual es una partida de Ranked ¿Vale? En partida igualada Jugando en Leyenda Jugando solo a francotirador Y atención Que aquí lo es lo más importante Es una partida en la que No muero Ni una sola vez O sea Esto es Vamos Un récord para mí Yo creo que es la primera partida En Leyenda Que no muero Que termino la partida sin morir Y además Haciendo una muy buena partida Así que nada chavales Espero que os guste No olvidéis reventar el botón de likes Y ahora sí Dentro vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué buen nube de cero, tío! ¡Qué buen nube de cero, tío! ¡No! 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 ¡No!